Samuel Ventura Ramos, juez federal de distrito, sentenció a 92 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, por secuestro y homicidio contra siete personas, entre ellas el activista Arturo Hernández Carmona. Abarca Velázquez también deberá pagar una multa de 920 mil 700 pesos, la cual puede ser sustituible por 15 mil jornadas de trabajo a favor de la comunidad. En la misma sentencia el juez absolvió a Abarca Velázquez y a Sidronio Casarrubia Salgado del delito de delincuencia organizada. Aseguró que la Fiscalía General de la República presentó pruebas ilícitas e incurrió en fallas a la hora de presentar la acusación. De acuerdo con la sentencia dictada el 12 de mayo pasado, una de esas fallas detectadas por el juez es que el agente del Ministerio Público de la Federación no acreditó ante el órgano judicial la existencia de la Organización Criminal Guerreros Unidos. En cambio el juez aseguró que los medios de prueba que aportó el Ministerio Público Federal para tener por acreditados los delitos de secuestro y homicidio atribuidos a José Luis Abarca fueron suficientes en agravio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Valderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amadis Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado. Arturo Hernández Carmona fue localizado sin vida a principios de junio de 2013 junto a varios de sus compañeros activistas. De acuerdo con Nicolás Mendoza, uno de los testigos y sobreviviente de lo ocurrido, el exgobernador perredista fue quien ordenó su secuestro y ejecución según sus declaraciones emitidas ante la Procuraduría Estatal de Guerrero y ante un notario particular en ese mismo año. Debido a que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos tuvo lugar en Iguala, José Luis Abarca fue señalado como presunto responsable del secuestro, al igual que su esposa, María de Los Ángeles Pineda. El matrimonio fue detenido en noviembre de 2014. Para ese entonces, Abarca era buscado por los delitos de homicidio, desaparición forzada y tentativa de homicidio. En diciembre de 2020, un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exfuncionario por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa era la única causa penal que lo mantenía recluso. En cuanto al caso Ayotzinapa, en septiembre de 2022 un juez federal absolvió a José Luis Abarca por la desaparición de los 43 normalistas, luego de ocho años de lo ocurrido. La sentencia absolutoria fue dictada por Samuel Ventura Ramos, el mismo que lo condenó a 92 años de prisión por el secuestro de Hernández Cardona, debido a que no se contaban con las pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los hechos. Actualmente el exalcalde de Iguala permanece en el penal de máxima seguridad del altiplano.